Nosotros firmamos un acuerdo con el PNUD para continuar nuestra contribución financiera al CICIC. Desde el inicio de CICIC en el año 2007, el gobierno de los Países Bajos ha apoyado el trabajo del CICIC y el Ministerio Público en la lucha contra la corrupción y la impunidad en Guatemala. Este trabajo está fortaleciendo el Estado de Derecho en el país. Entonces, estuvimos, estamos y estaremos 100% detrás de esta labor responsable del CICIC y su comisionado, el señor Iván Velázquez. Es un trabajo exitoso. Y como destacó el alto comisionado de Derechos Humanos durante su visita a Guatemala, Guatemala puede seguir adelante con las reformas necesarias para crear un Estado de Derecho, un Estado democrático moderno basado en el Estado de Derecho. Pero, tomar el camino equivocado implica el riesgo de retroceder. Para evitar este retroceso, seguimos como Países Bajos y como la comunidad internacional, apoyando a CICIC y al Ministerio Público. Nuestra nueva contribución para el año 2017 es una contribución al Fondo Fiduciario de Múltiples Donantes, administrado por el PNUD, por un valor de 275 mil dólares. La contribución total de mi país a la voz del CICIC desde el inicio suma a 11.8 millones de dólares. La contribución a CICIC no es la única contribución de mi país al Estado de Derecho en Guatemala. Al mismo tiempo, estamos apoyando al sector judicial de Guatemala por medio de una contribución al Observatorio de Independencia Judicial de la ONG Community Watch. Cooperamos también con la organización holandesa NIMT para capacitar jóvenes hacia una mejor participación política. Esta mañana me reuní con la nueva canciller. Estuvimos de acuerdo en que la relación entre mi país, los Países Bajos y Guatemala es buena y amplia. Las relaciones económicas siguen fortaleciéndose. En octubre, una delegación de empresas y organizaciones en el sector de agua visitaron Guatemala, acompañadas por la Embajada, en buscar oportunidades de cooperación. En septiembre, yo personalmente visité Jalapa para la apertura de la empresa Terlac Américas, que produce orquídeas de alta calidad, un ejemplo de una cooperación económica entre nuestros países. No solo las empresas están cooperando, sino también la sociedad civil de ambos países. Por ejemplo, la ONG Solidaridad de mi país está trabajando en toda Centroamérica en la producción sostenible de azúcar. Esta cooperación de las sociedades civiles de ambos países es muy bien, porque cada país necesita una sociedad civil fuerte. Entonces, seguimos trabajando para fortalecer las relaciones bilaterales. Seguimos trabajando y acompañando a Guatemala hacia un Estado de derecho, hacia un Estado democrático. Estoy convencido de que nuestra contribución a CICIC y nuestro apoyo político a CICIC y al Ministerio Público va a contribuir a este objetivo. Por eso estoy muy feliz que tenemos este nuevo acuerdo con CICIC y con el P1D y continuamos a apoyar no solo con finanzas, sino también continuamos a apoyar políticamente al CICIC, como está haciendo toda la comunidad internacional en este país. Muchísimas gracias.